Llega a los Estados Unidos el difusor espiritual más importante de América Latina. Llega Claudio María Domínguez. Más de 20 millones de lectores de sus 40 libros. Consultas internacionales de todas partes del mundo. Millones de personas en redes sociales. Un referente a nivel mundial. Multipremiado. Una trayectoria única. Motivación y superación. El mundo cambió. Sobran preguntas. Faltan respuestas. Próximamente llega el consultorio espiritual a Estados Unidos de... Claudio María Domínguez. Correings. La ciudad de ECMES. Gracias por ver el video.